Pues había un banco que daba, mientras que los bancos creo que dan un 4% ¿no? a los ahorradores. Cuando mucho, dependiendo de la cantidad, del plazo, porque si no te da 3.2, 3.3. Pero había un banco que daba 10 anual, 10% anual y resulta que quebró el banco. Ahora tienen problemas. Está bueno. No solo eso, los llevó a Brasil, a sus clientes más... Los que tenían más lana. Ajá, más billetudos, les dijo, vénganse, ahí está el barco, súbanse. Y todo era alegría. Pues parece que hay un fraude con los ahorradores de FICREA. Sociedad Financiera Popular. Y empresas relacionadas. Ahora está bajo la lupa de la Comisión Nacional Bancaria. El responsable está aquí, los ahorradores. Y el dueño de las empresas. Pero hay un hoyo tan grande que no alcanza a pagar a todos los depositantes y ni siquiera para que se les pague al 100%. ¡Órale! Hace mucho que no había un fraude de esta naturaleza. Oye, pero es que aquí deben investigar, Héctor. Porque era una financiera debidamente acreditada ante esta Comisión Bancaria. Debidamente acreditada ante Hacienda. Y este hombre, el dueño de esto y todos sus socios, compraron barcos, aviones, casas, autos, todo. Y entonces, ¿de qué diablo sirven las declaraciones? ¿Y de qué diablo sirve que tú vas a depositar 25 mil pesos? ¿De dónde los sacó? ¿Quién se los pagó? ¿Cómo? Oye, y entonces estos que manejan miles de millones, a ellos nadie les pregunta. Sí, cómo no, pero es un fraude bien estructurado, con bases lógicas. Lo que sobresale es eso, que daban un 10% anual de ganancia a los ahorradores. Esto fue terrible, porque además, Héctor, no les van a alcanzar a pagar con lo que ellos dejan de base, o no sé cómo le llamen, pero hay un fondo de seguridad. Con ese fondo no les alcanzan a pagar lo que les correspondería como seguridad. Por lo que tenemos todos, los que tenemos 25 pesos en el banco, tienes un fondo que te da, no les alcanzan a pagar ni ese fondo. Por eso está calificado como fraude, Adela, fraude. Las casas de ahorro, estas que hay, pues en cada estado, creo. Ahorro familiar. Esas sí están totalmente fuera de la supervisión. No, se supone que tienen una supervisión. Ese es el problema por el que cerraron la autopista del Sol hace dos días o tres días, ¿no? Sí. Metieron su dinerito y a la mera hora les dijeron, ya no hay. A la hora que lo quisieron recuperar, ya se acabó. Pero, pues no es la culpa del ahorrador. Digo, sí es en parte culpa de uno que le dan el 10% y le sigue metiendo. Y le cree que eso es posible. Sí, y que se puede mantener en un país donde estamos viendo que el petróleo, el dólar y todas las condiciones nos dan para eso. Pero es la Conducef la que debió desde antes decir, a ver, ¿este por qué está ofreciendo tanto? ¿Cómo? La Conducef. Tenía un sistema piramidal, Héctor, que lo conocemos hace años. O sea, tú llegabas y ponías tu lana. Y te decían, traiga dos más. Y así se fue todo este sistema. ¿Es como en Publi 13? No, no, no. Publi 13 no fue un fraude, ni mucho menos. Fue un, le jugaron chueco. Sí. No, la planeación estaba bien, lo que pasa es que le jugaron chueco al hombre. Y entonces lo reventaron. Los clientes le fallaron. Sí, y además es otro tipo de negocio, otro tipo de inversión, no, nada que ver. Aunque estaba basado en la misma estructura piramidal. No, no, no. No es cierto. No, no, no. Ellos pensaron que iba a ser un sistema publicitario muy eficiente, muy atractivo para las empresas y que le iban a llegar las empresas así. Le llegaron. Iban a hacer fila. Sí, pero no alcanzó con la demanda de los vehículos. No es cierto. Le llegaron las empresas, le llegaron los clientes. Él tenía el negocio redondo, pero alguien dijo, no, oigan, los coches no se pueden poner publicidad. Y entonces le rompen el círculo a la mitad y lo dejan bailando. Tiene clientes que ya le habían pagado la publicidad. Exactamente. Tiene gente que está pagando su coche con la publicidad que debía de recibir y tiene pedidos de coches. Entonces se quedó a la mitad el hombre, pero no es culpa de él, sino del gobierno. Gobierno. Así es. Entonces, no reguló eso de manera clara. Y nadie te puede impedir poner lo que quieras en tu coche. Claro. Hay taxistas que traen un copetote así de cine y de no sé qué. Pero además, parte de los ingresos que el gobierno del Distrito Federal tiene es por vender publicidad en sus unidades. Además. Era competencia. Exacto. Pero no lo era. Porque todavía no es que era. Eso es lo más triste, que no lo era. Que como negocio autónomo podía generar muchas cosas. No era enemigo para el gobierno del Distrito Federal, pero tuvieron miedo porque el tipo iba para arriba y estaba muy bien diseñado. Yo les dije, yo estuve metido en eso. Yo fui a hacer mi solicitud para un auto y todo. Y me dieron un cuerno. No, auto. Compró un pequeño. Un hombre de 63 años en Benito Juárez. Yo fui uno de los afectados de SICREA. Y no daban el 10%, daban el 6%. Perdí los ahorros de toda mi vida. Tres millones. Y ahora ya no sé qué hacer. Porque nos trangon que nos van a pagar y que nos van a pagar y no nos pagan. Últimamente ya nos dijeron que solo darán el 30%. Oye, eso sí alcanza. Pero está mal. No es SICREA. No, SICREA es una cosa. Es otra cosa. SICREA. Sí. SICREA. SICREA. Virginia Aguilar Domínguez, de 60 años, de Coyoacán. Maestra Adela, recuerdo mucho el nombre de unos libros de primaria que yo llevé cuando era niña. El de primer año, Rosa y Beto. De segundo año, Poco a Poco. De quinto año, Cielo, Mar y Tierra. De sexto año, Corazón, Diario de un Niño. Pero no recuerdo el nombre de los libros de tercero y cuarto grado. ¿Tú los recuerdas? Quiero conseguirlos en esas librerías de viejo. Creo que fue Rosas de la infancia. Creo que era el de tercero. Eran Poco a Poco, Adelante y Saber Leer. No, pero Saber Leer era de segundo. Por eso. Grande la mía. No, pero ella, los que no recuerda, son los de tercero y cuarto. Creo que uno era Rosas de la infancia, el otro no. ¿Para qué le digo un título? No, 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 no. Pero en primer año se llevaba el onomatopérico, ¿eh? Mira lo que duró durante... Fáciles 40 años en las escuelas. Sí, están hablando de los 50, 40. Había variación. Había maestros que pedían otros. Sí. Porque después en la secundaria y en la preparatoria nunca hubo libro de texto. Hasta que apareció el gratuito, formal, definido. Sí, el libro de texto gratuito aparece nada más para primer año en 1960. Nada más para primer año. Y estos libros se siguieron utilizando hasta el 64 con la generación que termina entonces. Sobreapuesta, querido. No, pero es que sí se sigue usando sobre la generación que salía. Eran muy poquitos. No. Y ya no eran. No, mira. Empieza en 60 con primer año nada más. Nada más primer año. Segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Seguía con los libros anteriores, con estos. En el 61 se fue primero, segundo y los otros grados, tercero, cuarto, quinto y sexto, seguían con los anteriores. Fue paulatino, no creas que llenaron las escuelas de libros de texto. No, no, no. Fue paulatino el cambio. Creo que ahí sí pudiera tener algún año en el que se empataron, porque cuando sale Adolfo López Mateos y Jaime Torres Bodet de la Secretaría de Educación, ya todos los niños de primaria tenían libro de texto gratuito. Pero no fue de inmediato a los seis años, no. Adolfo López Mateos y Jaime Torres. Adolfo López Mateos y Jaime Torres.